3M, junto a Diego Empagliasso, estilista exclusivo de la marca, crearon distintas propuestas de peinados que acompañaron las colecciones de prestigiosos diseñadores argentinos sobre la pasarela de la última edición de New York Fashion Week. Ocho nuevos tragos, distintas combinaciones de americano gancia, spritz y espumantes inauguraron la segunda edición del Gancia Dream Collectione, que se lanzó con una serie de clips protagonizados por la sensual dupla de Calu Rivero y Joaquín Furriel. Durante el último Buff Week, Falabella presentó su guiño de moda y volvió a sorprender con el Fashion Editorial Show, donde los estilistas de los medios de moda más importantes de Argentina interpretaron la colección de la marca con las tendencias de la temporada. Falabella Fashion Editorial Show, porque tu guiño de moda está en Falabella. Los eventos musicales más importantes de la ciudad ya tienen un espacio exclusivo de customización. Se trata del Levi's Tailor Track, donde un grupo de expertos intervienen las prendas de la gente y las transforma en piezas icónicas, únicas y personales.